rambiutita os amiga os señora es estamos con la grau 5.6 y vamos a su estado oro es un nuevo paréntesis porque estábamos con las escopetas más para ser más precisos estábamos con la primera está hs 21 26 si vamos a armero a camuflaje la tenemos a 80 de 120 40 partiditas de que sea diamante pero ahora estamos con el oro con el oro de la grau y estamos a cuatro bajas con tiros en la cabeza de lograrlo y vamos a meternos en el punto caliente shipment no nos importa ganar ni siquiera perder ni un carajo solo queremos nuestras cuatro bajas a la cabeza con tiros a la cabeza y obtener así la oro y obviamente dejaré las escopetas y seguiré con la grau hasta llevar la diamante porque tenemos todos los asaltos en diamante al final del vídeo vamos a hacer un repasito vamos a darle vamos vamos que nos vamos parecen bots con lo cual lo vamos a tener un poco fácil mira hay uno que no es bot pero no me importa no voy a ganar solo las cuatro bajas a la cabeza después a que se termine la partida porque ya tendremos nuestra arma en oro platino oro platino y damasco obviamente multa matrimonio la matrimonio Tienen que matrimonio matrimonio monta apure el el bot me hizo por oro y es el mismo bot que me da el oro es como se llama, y otra vez me mata el mismo bot es muy bien no me da el oro no me da el oro otro bajo en la cabeza y me voy a meter en la zona, no me interesa otro bajo en la cabeza bueno, ya que había que proteger y me metí un poco me dijeron me dijeron que me venían a boxear y bueno y bueno me dijeron que me dio la cabeza es más corto, con 4 bajas en la cabeza me voy a bajar en un mapa que muestre, hubiese valido 5 a 1 a veces perdemos la partida anterior es más corto, luchas más perdemos la lead que podrido hay que pensar en la partida en la partida Dios mío, Dios mío el sentry gun ha sido destruido me distraje mucho hoy damas, caballeros señora es amiga caos no 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 pero estamos así, así como estamos 60, bueno ahora ya no, 71 a 61 muy bonito nuestro tránsito de cadena, que cago pesado esta es la partida final porque ya tengo los ojos cuadrados de un sábado, son un sábado a la mañana, a la madrugada ya pasamos la noche del viernes ahora estaríamos en oh boludo, ven lo que pasa ven lo que pasa me anda un poco tildado, se me empieza a buggear y pasa esto la concha de la logra, boludo lo único que falta es que no me cuente la partida, me cago más tarde si, me quiero reconectar ahí está el chaval con el legendario que pasa mira miren, miren no me parece jugador oh 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 ah oh ah 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 cuidado si 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 es si 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me va ganando 9 a 3 pero le vuelve la cabeza Cuando no está escondido no está en pie No se ve que cuando se me paran a un lado No se me paga en piel Cuando se puede atropellar el panel La cosa cambia Viste que iba a tirar una animación ahí, ¿no? ¿Vieron eso, no? Mirá el pete, o el pit. Para mí me gusta el pete. Le gusta el pete. No, pete. Y ahí tenemos para la grau 5.56, el oro, el platino y el damasco, ¿vale? Este arma me la acabo de ganar today. Así que, bueno. Vamos, mirá, para que vean. Bueno, ahora por qué tengo esto, pero están diamantes. Miren, la Type 25, camuflaje, ¿ves? El diamante lo tenemos desbloqueado. Y así con todos los asaltos. M16, AK117, AK47, ASM10, M4, BK57, LK24, ICR1, Manowar, KN44, HBRA3, HBK30, DRH. Bueno, esta es porque no tengo la legendaria, pero tan diamantica, no. Peacekeeper, FR556, ASVALT, AMAX, M13, SWORTFISH, Kilo 141, ODEN, KRIK6, EM2, MADOX, Y FAR, que encima también la tenemos en maestro. Y ahora, como tenemos todos en diamante, vamos a seguir con esta. Vamos a abandonar la escopeta y vamos a hacer un paréntesis. Y vamos a seguir con la Grau 5.56 hacia su estado diamante. Así que nos vemos en el próximo video del camino del oro y el diamante, que seguro será con la Grau 5.56. Nos vemos en el próximo video.